Buen día, nuestro equipo de trabajo está conformado por Juan David Ramírez Calderón, Dayron Santiago Reyes Vela y Laura Tatiana González Osor. Nuestro título del proyecto es Sistema Antihumedad basado en el mecanismo de acción inmediata de la planta mimosa pública más conocida como adormiera. Nuestro nombre del prototipo es Mimo Humedad. Para empezar a hablar del proyecto empezaremos hablando del problema, en este caso será la humedad. La humedad es un problema latente que generan en el predio. En la actualidad proponen varias soluciones para combatirla, pero es necesario tener en cuenta las causas que la generan. Una de ellas es presencia de agua líquida o informada de vapor, presencia de grietas y dificultad del material desecado de obra. Existen cinco tipos de humedad. El primero es humedad por filtración. Esta hace presencia en dos superficies, como lo podemos ver en la imagen número uno. Tenemos una filtración de la ventana a la pared y aquí se produce la filtración. Como segundo tipo tenemos la humedad capilar. Esta se hace presencia gracias al agua del subsuelo. Entonces, por lo general, se produce en la parte inferior del predio, como lo podemos ver en la imagen número dos. Tenemos el tercer tipo de humedad, que es humedad por condensación. Esta se debe a la poca ventilación que hay en el predio. Entonces, aquí ya lo podemos ver. Esta se hace presencia en toda la pared, ya sea en la parte superior, inferior o en la parte del medio. Como cuarto tenemos humedad por accidente. Esta se debe a que cuando hacen arreglos en el predio, dejan las baldosas rotas o grietas y es allí donde se genera la humedad. Y como por último, tenemos la humedad por obra. Esta se hace más que todo en las edificaciones nuevas, ya que no están dejando el tiempo suficiente de secar los materiales y allí se genera la humedad. La humedad genera el moho y con él olores bastante fuertes cuando la humedad ya es severa. Cuando generan estos olores fuertes, esto tiene consecuencias a la salud y problemas como dos, irritación en los ojos, en la cara o ya enfermedades un poco más graves como asma o infecciones respiratorias. El mecanismo biológico, el cual fue nuestra inspiración para llevar a cabo el prototipo, surgió en la planta mimosa púdica o comúnmente llamada adormidera. Esta planta logra una altura de entre 80 centímetros y un metro. Habita en la maleza, en la maleza común o en potreros. La prolongación de vidas entre 3 y 5 años como tal de la planta. Obviamente consta de su flor, consta de sus hojas, consta de su tallo y obviamente pues de su raíz. En la flor se benefician organismos externos, claramente de su cáliz. Y obviamente en la flor es donde ocurre el proceso de reproducción. Bueno, la plantación de esta planta es por semilla. En este caso nos centraremos como tal en las hojas de la mimosa púdica. Ya que en las hojas es donde ocurre el proceso de pliegue y de despliegue. El proceso de pliegue es de reacción inmediata. Donde la mimosa púdica como es sensible al tacto, entonces ocurre el pliegue. El pliegue es de reacción inmediata. El proceso de despliegue, ya después del tiempo prolongado, puede durar entre 3 minutos a 10 minutos. Bueno, la mimosa púdica acciona este mecanismo de defensa debido a cuando se siente en peligro o cuando se siente amenazada por algún organismo externo. Acabe recalcar que este mecanismo de defensa lo utiliza cuando el día está muy lluvioso o muy caluroso o inclusive activa este mecanismo cuando es de noche. Este proceso de despliegue ocurre debido a la presión de turgencia. La presión de turgencia consiste en que cuando la presión de agua de la pared celular está en la celda, la celda se vuelve rígida y pues obviamente hay mucha agua. Cuando hay poca agua y la presión de turgencia es bajita, la celda se vuelve flácida. Es por eso que tenemos el proceso de pliegue y de despliegue. De acuerdo con ello, hacemos énfasis en la reacción inmediata de la mimosa púdica, implementando este mecanismo biológico en nuestro prototipo para tener una reacción inmediata óptima. En el 2011 se realizó un estudio socioeconómico en la ciudad de Bogotá realizado por la Secretaría Distrital de Planeación con el fin de obtener información sobre los niveles de pobreza y sobre todas las condiciones de vida urbana en la ciudad de Bogotá. Como observamos en la gráfica 1, se representa el porcentaje de vivienda con problemas en la estructura de su hogar, siendo la humedad el mayor problema que se presenta en la ciudad de Bogotá. Localidades como La Candelaria, Toncuelito o Garros Unidos son los más afectados en este tema. Como se observa en la gráfica 2, se realiza la misma encuesta. Sin embargo, ya no es por localidades sino por estratos, donde como observamos, en todos los estratos el máximo problema es la humedad en paredes, pisos o techos, siendo el estrato 1 con un 44,7% el que mayor presenta este problema en sus hogares, provocando que su calidad de vida sea mucho menor a la de otras personas. Es por eso que se pretende mejorar la calidad de vida de miles de personas, ya que la humedad puede generar daños graves a los habitantes y a las estructuras del hogar. Este último actúa como la consecuencia de tener humedad durante muchos años. Es por eso que basándonos en el problema originado por las filtraciones de agua en las paredes de los hogares, tenemos que implementar un mecanismo similar a los guardias covas, el cual se fijará en la pared por medio de un anclar. Dicho es positivo, se basará en la mimosa púdica, ya que tiene como característica principal el movimiento de sus hojas. Pues cuando sus células pierden agua, estas se encogen, cuando recuperan agua, estas vuelven a su estado normal. Al guiarnos por la mimosa púdica, nuestro mecanismo funcionará de la siguiente manera. El mecanismo tendrá un sensor que se activará al momento de sentir agua en las paredes, expulsando un aire caliente y generando así una disminución de la humedad en el cuarto donde se esté presentando dicho fenómeno. El dispositivo al sentir una disminución de agua en las paredes dejará de botar dicho aire para volver así a su estado normal. Para la elaboración de la mimosa humedad, se va a armar un circuito electrónico cuyo esquema de construcción se ha indicado a la hora de detectar las filtraciones de agua en los hogares. Para los ajustes de nuestro circuito, se deberá contar con unos tornillos, una cantidad de cable, un dispositivo electrónico que pueda entregar una señal de salida y de entrada, como lo es un transistor, un potenciómetro para ajustar la sensibilidad, una fuente que sea capaz de entregar energía a todo nuestro circuito, unas resistencias. También debemos programar nuestro circuito para que pueda detectar a qué condiciones se presenta humedad y a cuáles no. Adicionalmente, debe haber un material conductor que detecte las filtraciones de agua y que pase al módulo donde existe un amplificador operacional que se encargará de transformar esa conductividad que se registra, la cual puede ser leído por nuestro sensor y este expulse el aire para detener la humedad. Para realizar nuestra carcasa, que cubra nuestros circuitos y mecanismos internos, se debe buscar un material que tolere agua, que pueda acoplarse a cualquier superficie de la casa, que tenga un endurecimiento superficial y adicionalmente que tenga diversos colores o estilos para que también sea decorativo en los hogares. Posiblemente este material debe ser un polímero impermeabilizante. Cabe resaltar que nuestro sensor estará sobre una rejilla lineal, la cual evitará que entre agua. Es con ello que se pretende mejorar la calidad de vida de las personas. Muchas gracias.